Venga sabroso que suene, cuesta noche un éxito Venga escucha, van a la comisión de arqueodizadora Para el mamazo fuego, el pecuentro para el mamazo güey de judas El mamazo fiel o chuca, el mamazo paco, el cuero gallina Toda la banda, el sajuá, mi defensa escala El boflar ¡Venga! 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 ¡ DIRECTORA EL Gchin Rotomba! ¡Venga! 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 El que suena mamalón Blanco dice, escucha, pan de goza El Cuflaro, el Cuflaro Blanco dice, escucha, siempre con Cuflaro Van a la banda y a San Miguel Canoa Van a la famosa Alejandra, sí Y sus amigos, van a la hermosa Alejandra Y sus amigos, San Miguel Canoa ya presente El Cuflaro, el Cuflaro Blanco dice, escucha, pan de goza Porque nacemos para vivir Nuestro decido es morir, nuestra misión es amar Todos los bandidos ganchorros se bomban en esa noche Otra morida Para el famosa Puma, el famoso Pesmas, el malo Para el famoso Paya El famoso Pescalita Lona Para mi hermosa Reina Esta noche, tiene el famoso Fiamani la joya O de la banda de Gamacho ¡Venga, escucha! El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro ¡Venga, escucha! El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro El Cuflaro ¡Rosco! ¡Rosco! ¡El Cuflador! ¡El Cuflador!